Buenos días, bienvenidos a una nueva entrevista en el marco del Updating Hotelero, el nuevo evento que ha puesto en marcha Hostel Tour este mes de febrero. Se distribuyen cuatro jornadas que se celebran los cuatro jueves de febrero a partir de las 10 de la mañana. El evento se estrenó ya el día 2 y quienes estén interesados en seguir las siguientes jornadas, solo tendrán que inscribirse de forma gratuita desde los banners que encontraréis en hosteltour.com. Hoy nos acompaña Xavier Martín, CEO de Turillos, Empresa de Recursos Humanos especializada en el sector turístico. Buenos días, a ver, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, pues muy contento de estar aquí con vosotros, la verdad. Gracias por invitarme. Pues como gran experto, gran conocedor del mercado laboral, en particular del sector turístico, nos gustaría saber qué es lo que ha cambiado en el sector para que haya tantas dificultades en estos momentos para incrementar las plantillas de las empresas turísticas. Sabemos que la pandemia ha traído muchos cambios en nuestra sociedad, también en el turismo y quizá uno de los ámbitos que se ha visto más impactado es el empleo. Desde hace varios meses, bueno, ya creo que ya se podría decir, se podría hablar por años, quizá ya son dos años, hay dificultades para reclutar talento. ¿Qué es lo que ha cambiado en el sector para llegar a esta situación? Muy bien, Carmen, pues la gran pregunta, ¿verdad? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues han pasado muchas cosas. Creo que sería un error achacar exclusivamente a la pandemia, a lo que estamos viendo en la actualidad. Me gustaría hacer hincapié o resaltar que previo a la pandemia ya vivíamos situaciones de tensión en el mercado, específicamente para ciertos tipos de puestos de trabajo. Ya había dificultades, con lo cual estoy hablando del 18 o el 19. Con lo cual ese es un elemento. En segundo lugar, obviamente la pandemia tiene un gran impacto, ahora os hablaré de ello, pero hay otro elemento que está pasando demasiado desapercibido, ¿no? Y es un elemento global de escasez de talento, de reducción de la población inactiva, provocado por una reducción de la población, de la población, ¿no? Un tema poblacional, básicamente, ¿no? La reducción de las tasas de natalidad está haciendo que como sociedades, especialmente si hablamos de la europea, se está envejeciendo a marchas forzadas. De hecho, acaban de salir noticias, por ejemplo, otra sociedad como la China, por ejemplo, ya ha cambiado su tendencia, ya ha empezado a envejecer, ¿no? China, a la que siempre hablábamos como muchísima población en edad laboral, ¿verdad? Y eso, que a veces nos sonaba como lejano, extraño, eso ya está teniendo un impacto fuerte y lo va a tener más en los próximos años. Y es algo de lo que nos tenemos que ser conscientes y prepararnos para ello, ¿no? Con lo cual está este elemento poblacional. Luego, obviamente, la pandemia que bien mencionabas, ¿no? La pandemia lo que ha hecho también es acelerar ciertas situaciones situaciones que teníamos y a profundizar en cambios sociales, que también apuntabas tú, en cambios de las preferencias. Hemos ahondado más en nuevas generaciones que están entrando en el mercado laboral que tienen otro tipo de preferencias, otro tipo de deseos, otro tipo de prioridades en su vida. Y este cóctel, todos estos son diferentes elementos de este cóctel que lo que provoca justamente que haya una dificultad. Yo también quiero agregar que, en esencia, hay una pérdida de, y es así de duro, pero es así, una pérdida de atractividad, ¿no? El sector turístico ha perdido atractivo de cara a, por ejemplo, a jóvenes, ¿no? A muchos jóvenes que están diciendo a la hora de qué voy a estudiar, en qué me quiero formar, dónde me quiero desarrollar mi carrera profesional. Estamos viendo que muchas universidades están viendo reducir el número de estudiantes de la carrera de turismo u otras carreras, ¿no? Así que el reto es un reto complejo que tiene diferentes aristas, ¿de acuerdo? Hay que tratarlas todas y cada una de ellas, pero es un tema complejo y que realmente nosotros desde Turisjobs, al menos, nos encanta que nos invitéis porque queremos hablar de ello, porque entendemos que hay que actuar y prepararnos para este escenario que tenemos. ¿Y por qué ha perdido atractivo al sector turístico? Porque, además, hemos visto que no es solo una cosa de España. Otros grandes mercados, incluidos Estados Unidos, están teniendo o han tenido graves problemas para contratar personal. ¿Dónde reside esta pérdida del atractivo del turismo como para el desarrollo profesional? Así es, Carmen. De hecho, Turisjobs forma parte de un grupo internacional. Tenemos visibilidad, tenemos portales de empleo en diferentes partes del mundo y hemos analizado, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Es algo exclusivo de España, del sector turístico español? Bueno, bien, no, no es exclusivo de España, no es exclusivo del sector turístico. Hay más sectores que están sufriendo la escasez de talento por algunos de los argumentos que mencionaba anteriormente. Pero, especialmente, el sector turístico ha sufrido un salto más duro, ¿no?, en cuanto a la dificultad para poder encontrar talento, ¿no?, para poder encontrar colaboradores. Pero, mira, justamente la semana pasada estaba en un evento hablando de este tema con empresarios que decían, oye, es que la situación es muy extrema. Bueno, pues, en otros países de Europa es mucho más extrema. Hablamos de Alemania, hablamos de Austria, hablamos de Suiza. Nosotros tenemos un dato muy importante que es la media de inscritos por oferta, media de inscritos por oferta. ¿Cuántas personas se han interesado, han aplicado a un puesto de trabajo? Ese es un dato, una KPI muy importante para nuestro tipo de negocio. Y si bien es verdad que en España esto se ha reducido, y hemos visto cómo se ha reducido, por lo que estábamos comentando, ¿no?, estamos, cuando nos comparamos con otros países como Alemania, pues todavía estamos por encima. Es decir, países como Alemania, Austria, Suiza, como mencionaba antes, Francia, incluso, tienen una situación mucho más extrema, lo que hace también que a la hora de ellos captar talento estén yendo a otros países, como España, precisamente, para poderse llevar profesionales a otros países. Los motivos, la línea que comentábamos antes, esta pérdida de atractivo, para mí hay un elemento muy importante pensando en las nuevas generaciones, ¿no? Y es, ¿me puedo proyectar yo, me visualizo yo estudiando esta carrera o estos estudios, no una carrera, un grado, me da igual? ¿Cómo me visualizo yo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en esta industria? ¿Qué tipo de mensajes llegan de la industria turística hostelera? Pues bien, la verdad es que en los últimos años los mensajes que han llegado no han sido muy buenos, ¿no? Más bien al contrario, ¿no? En cuanto a, pues, condiciones laborales, salariales, etcétera, etcétera. En un mundo en el cual estamos, en un mundo en el cual, pues, obviamente, cada vez más los jóvenes valoran, el tema salario es una obviedad, pero elementos más de ocio, de cómo utilizan su tiempo libre, de disponibilidad de tiempo libre, pues, este elemento social, estas nuevas generaciones, estas nuevas tendencias en cuanto a qué es lo que busca las personas versus a lo que está ofreciendo hasta ahora la industria turística hostelera, hay un choque. Hay un choque y hay un salto. Y ahí tenemos que ver y luchar de cómo podemos hacer que esto se engrane un poco mejor, porque ahora mismo, si no, lo que hay es una tensión muy importante en el mercado, ¿no? Entre lo que se ofrece y lo que se busca. Lo que comentabas, claro, la remuneración es siempre un factor muy importante para cualquier trabajo, pero es verdad que seguramente se están valorando otros factores como la flexibilidad en los horarios, el desarrollo profesional, la formación. Las empresas, por tanto, no están teniendo en cuenta estas aspiraciones de los potenciales candidatos. Bueno, generalizar siempre es un riesgo, ¿no? ¿Verdad? Pero sí que es verdad que tenemos que hablar de que hay un reto todavía, ¿no? Que falta todavía bastante o mucho por trabajar en esta industria, ¿no? Empezando por la profesionalización del proceso de selección, ¿no? Empezando por ahí, ¿no? No existe suficiente profesionalización, no existe, no nos estamos tomando suficientemente en serio, ¿no? A la hora de cómo gestionar un proceso, ¿no? Definición del puesto de trabajo, cómo lo voy a publicar, dónde lo voy a publicar, estandarización, ¿no? Se está utilizando procesos y formas, a veces, bueno, la inexistencia de un proceso, ¿no? Muchas veces, que lo que hacen es que los procesos de selección sean a veces incoherentes, no tengan cohesión y no sean inconsistentes, ¿no? Y eso perjudica tremendamente a la hora de poder captar talento, ¿no? Incluso los tiempos de respuesta, hay muchos elementos ahí que tienen que mejorar en cuanto puramente a lo que es el proceso de selección. Eso por un lado. Por otro lado, hay un elemento del que nos escucharéis hablar muchas veces en Tourishox, ¿no? Que es para nosotros fundamental y es uno de los elementos a los que nos tenemos que acoger como sector, cualquier empresa, por pequeña, grande, mediana, me da igual el tamaño, que es la definición de la propuesta de valor como empleador, ¿no? ¿Qué propuesta de valor tengo yo? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a mis colaboradores, no? Y ahí nos tenemos que imaginar, pensar por un segundo, muchos conocéis una pirámide de Maslow, ¿no? Con esa estructura piramidal, lógicamente. Pues llevándola al mundo laboral de la propuesta de valor, nos tenemos que imaginar una base de esa pirámide, por lo tanto, lo que sustenta un pilar, una parte muy importante, que es la parte contractual, la parte de condiciones económicas. ¿Es importante el sueldo de salario a las condiciones económicas? Muy importante. ¿Es lo único? No. No es lo único. Es una parte, es lo que sustenta. Es un elemento saneador, incluso se suele decir, ¿no? Es lo que hace que yo, a partir de aquí, estoy tranquilo y, a partir de aquí, ¿qué más tiene la empresa para poderme ofrecer, no? A medida que subimos la pirámide, hay otros elementos que son más experienciales, de experiencia, ¿no? ¿Cómo va a ser mi experiencia como colaborador, como trabajador de esta empresa, ¿no? Pues beneficios, qué beneficios me puedes plantear, ofrecer. Ojo, aquí está claro que hablamos del sector turístico hostelero, no vamos a desconectarnos de la realidad y entender que, al final, gran parte de nuestros equipos trabajan cuando el resto de personas pues está en su tiempo de ocio, ¿no? Por lo tanto, estoy trabajando muchas veces en tiempo de ocio. Pero incluso, sabiendo eso, hay cosas que podemos hacer y que deberíamos intentar hacer para poder trabajar. Hablabas de horarios, ¿no? Y otro tipo de beneficios que son muy importantes. Y, por último, Carmen, un elemento muy importante y que ahí el sector turístico tiene algo muy importante que ofrecer. Es el propósito. Nos olvidamos que, al final, necesitamos saber por qué hago algo. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué objetivo tiene lo que estoy haciendo, ¿no? Como colaborador de esta compañía. ¿Dónde vamos como empresa, no? Y ahí el sector turístico pues tiene la capacidad, yo pienso, de generar propósitos pues muy especiales, ¿no? Muy emocionales y que realmente pueden hacer que la gente conecte con la empresa. Pero, al final, como ves, no es una sola cosa. Son diferentes cosas que tenemos que combinar. Esto implicaría un cambio de estrategia, imagino, en la forma de enfocar la captación del personal. En un reciente estudio que ha elaborado su compañía, Turi Jobs, titulado El nuevo paradigma del mercado laboral, una de las principales conclusiones es que las estrategias de captación y de fidelización del candidato han quedado obsoletas. Entiendo que las nuevas estrategias deberían ir un poco por ahí, por los nuevos elementos que indicabas antes, ¿no? Eso es. En definitiva, se trata de entender que muchas de las estrategias, las formas de captar talento anteriores que nos funcionaron durante mucho tiempo, no sirven y no van a servir, por más que nos demos golpes en la cabeza. Y, por lo tanto, estamos, de alguna forma, como empresas obligados a entrar en un nuevo terreno que pasa, por ejemplo, la definición de una propuesta de valor, como decía, la profesionalización de ese proceso de selección y de captación de talento, que pasa también, por ejemplo, por definir una estrategia de marca empleadora, ¿no? De cómo yo creo una marca empleadora, cómo yo vendo esa marca como una marca empleadora, como un lugar interesante donde poder desarrollar tu carrera. Obviamente, esto hay que entender que la intensidad de la estrategia o la estrategia en sí sea diferente en función del tipo de empresa, del tamaño, del lugar, de las casuísticas o la indisuncracia, las características, perdón, que tenga cada una de esas empresas. Pero hay nuevos elementos que son inevitables bajo nuestro punto de vista, bajo nuestro entender y que tenemos que poner en la estrategia de captación y de fidelización de nuestros colaboradores. Mira, hay un tema que quiero compartir aquí con todos, ¿no? Un buen cliente nuestro nos decía recientemente que actualmente le era más fácil encontrar clientes que colaboradores, que talento, que trabajadores. Y ese es un elemento que luego me hizo reflexionar. O sea, pensar el esfuerzo que ponemos en enamorar a nuestros clientes, ¿verdad? Hablamos de posicionamiento de marca, ¿no? Hay un montón de estrategias para enamorar a ese cliente, para que venga y para que repita. Oye, ¿por qué no también desarrollamos estrategias para enamorar también a mi colaborador para que venga y para que se quiera quedar con nosotros, ¿no? Me parece un elemento muy interesante. Javier, vas a participar en el updating hotelero que está organizando este mes de febrero del tour. Vas a hablar sobre cómo identificar los perfiles idóneos para cada puesto de trabajo. Aunque ya no lo explicarás con más detalle en la jornada, ¿nos puedes anticipar un poco cuáles son ahora mismo los perfiles donde hay más dificultades para incorporarlos a las empresas? Efectivamente, ¿no? Vamos a entrar en más detalle en esa sesión, ¿no? Y sin querer sacar muchos datos de los que vamos a mencionar ahí. Sí quiero mencionar un elemento que es transversal y que constantemente nos comentan nuestros clientes, ¿no? Que es lo que muchas veces lo que buscan o donde hacen más hincapié a la hora de buscar talento. Las empresas ponen énfasis en la parte más de competencias más humanas, ¿no? Competencias más relacionadas con la actitud, la forma de entender la vida, de comportarse, ¿no? Un tema más las soft skills, mal llamadas soft skills, ¿no? Que se llamaban anteriormente. Pero hay mucho énfasis en esa parte. Independientemente si hablamos un comercial, un director de hotel, un camarero, un cofinero, ¿no? Mucho énfasis en esa parte más humana, ¿no? Y creo que este es un elemento muy importante para entender qué es lo que está pasando en el mercado laboral en la actualidad, ¿no? Mucho énfasis en esa faceta más, pues no tan educativa o de conocimientos más duros, que también hablaremos de eso y hay nuevos perfiles, hay nuevos conocimientos que son necesarios, pero hablamos de nuevo tipo de demandas, ¿no? En la actualidad. Pues, Javier, muchísimas gracias por participar en esta entrevista. Te seguiremos en la jornada del updating hotelero y invitamos a todos los espectadores que quieran participar también en el updating hotelero, HostelTour, que celebramos todos los jueves, a que se registren en hostelutour.com y sigan el updating. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.